Buenos y fríos días otra vez Otra vez Vamos en camino a un café O una entrevista Pero es una entrevista padre Si, no es de De YouTube en realidad O sea, nos van a preguntar un poquito de cosas de YouTube Pero en realidad es más personal, ¿no? Sí, como de gente coreña Que aporta a la comunidad en Corea Sí, ya nos están esperando a ver Buenas noches ¡Hola! 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 Estoy ensayando mis respuestas. Tienes que perderse. El otro día estábamos viendo un filme de Beatles y pensamos que se sientan en el estadio de 35.000 personas. ¡Esto es increíble! Y pensamos que ¡Wow! Entonces, las personas empiezan a mirar el número. Tienes que tener un millón o diez millones. Y eso sucedió a nosotros. Después de eso, apreciamos. ¡Hola, pedacitos de kimchi! El día de hoy estamos en un café. Él se me olvidó su nombre. Él se llama Sam y ella se llama Cindy. Ella se llama Gisela. Y son de una revista que se llama Sonder, aquí en Corea. Y los están entrevistando. Porque al parecer, dicen que tenemos videos interesantes o algo así. Gisela y yo, hoy venimos en modo bañado. Nos hicieron bañando. Nos hicieron bañando. Ayer nos pidieron que nos bañáramos, por favor. Así es que, pues ya, ahorita estamos como en la hora del tecito. Disfrutando todo. Grabando todo. ¡Hola! 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 Y ya luego vamos a tener lunch. Estamos teniendo una platica muy a gusto. Y cuando, pues, la revista salga, les vamos a poner fotos en Instagram. Eso es todo. ¡Chao! Ya llegó la comida. Ya llegó la comida. Ya llegó la comida. Mira, pon tu mano allá al lado. No, I'm drinking. ¿Has visto o visto de alguna persona en Instagram? Sí, nos amamos. Sí. ¿Qué es eso? Ah, y es esto con esto. Pensamos que solo era ramen. Pero es ramen con esto. Oye, está súper bien, ¿no? Cuesta ocho. Este plato, y este plato juntos, cuesta ocho dólares. Y cálmate tú. Es que eres muy perfeccionista. Ya terminamos. Miren, Diana y yo no nos pudimos acabar ese plato. Ni este. Qué vergüenza nos damos. Ya. Mucha, muchas gracias. Diana aún es bajando. Estuvo muy entretenido, la verdad. Es una de las entrevistas más entretenidas que me han hecho. De las pocas, gracias. Cuando salgan las revistas se las enseñan. Porque es una revista física. Saludad. Miren, ahí tienen cebollas. No sé qué estamos esperando aquí. Ah, sí. Ah, aquí está el baño. Miren. Nuestro nada. No sé, no sé qué es la revista. No sé, sí, no sé. Hola, mira. Motorsporta. Gracias. ¡Gracias! 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 Ok Por ahora eso va a ser todo en un vlog del día de hoy Así es que nos vemos otro día Bye ¡Gracias!